¿Qué onda amigos de YouTube? Espero que se escuche porque puse aquí el micrófono muy cerquita de mi cara, adentro del casco y pues vamos a darle una vueltecita a la Honda CGL, pues era 125 originalmente, ya muchos la conocen cuando yo la compré me duró muy poco ya que yo le chequé todo, el aceite, todo eso pero si traía y todo, pero no servía de nada que trajera aceite porque no estaba circulando adentro del motor se quedaba solo en el cárter, entonces pues lo que pasó es que prácticamente se desvieló entonces yo decidí meterle un motor más grande en vez de reparar el original, le puse un 150 recordemos que era 125, le puse un 150 de una Honda Cargo, 150 y aparte es de cadena de distribución un poco más suave ya que el original es varillero, los varilleros son muy buenos y muy confiables pero pues yo quería un 150 y me gusta el de la Honda Cargo después de un tiempo ese motor lo hice de 150, lo modifique a 200 todavía entonces ahorita pues prácticamente es una Honda CGL 200, algunos ya lo conocen, algunos no ahí está, no sé si me estén escuchando bien pero pues ahí está ahorita trae otra modificación que abajo del escape, no sé si se alcance a ver tiene otra salida extra y se puede abrir y cerrar entonces si tú quieres hacer ruido y pues según que libere un poquito más lo abres y queda directo desde el tubo, sale para abajo directo los gases ahorita las traigo cerrado porque pues ando trabajando entonces igual para que no haga tanto ruido igual para que no haga tanto ruido y me escuchen aquí grabando pues así lo voy a dejar ahorita cerrado en el próximo video tal vez les hablo de esa modificación de abrir y cerrar el escape solo les digo ahorita que pues es una nueva modificación que le acabamos de hacer hace poquito a la moto con un amigo y este pues ahí está, también le puse rines de aluminio que son más ligeros si me han dado más lata porque son frágiles a cada rato los doblo con los baches y más en tiempos de lluvia pero pues ya, ni modo, así cada que doblo mucho uno y ya no se puede enderezar porque luego se quiebran, aunque los calientes y este pues compro un ring nuevo y así el de atrás ya lo he cambiado muchísimas veces, el de adelante todavía no pero igual ya tiene algunas dobladas y este pues aquí está la moto amigos ahorita vamos a agarrar un poquito de carretera esta moto está en 200 centímetros cúbicos hay para el que quiera hacer la modificación aquí pueden ir viendo la velocidad a ver si se ve porque pues de noche no sé si la cámara lo enfoque bien este no le hagan caso porque trae un falso contacto o no sé qué le pasó a la aguja entonces marca muchísimo de más luego marca hasta acá pero todo lo demás le funciona bien gasolina aquí va a decir cuando vaya en primera va a decir aquí en medio y pues las velocidades y aquí el velocímetro pues obviamente si funciona bien porque ese no es eléctrico ese es con un chicote mecánico que va dando vueltas y con eso funciona entonces pues ese si funciona bien ahora pues vamos a agarrar un poquito primera me da más o menos como 30 segunda me da hasta 60 tercera 80 y cuarta me da hasta los 100 y ya en 100 meto quinta pero ya no sube mucho la velocidad ya llega como a 110 más o menos es lo que anda dando la moto en algunas ocasiones le he sacado como los 115 pero pues es más difícil porque igual se ocupa que no haya carros que haya un buen tramo largo y así pero pues ahorita vamos a darle una probadita checa en segunda hasta dónde me va a dar a ver si se alcanza a ver aquí vamos en subida tercera 80 en subida y pues lo voy a aflojar porque pues hay muchos carros pero si tiene tiene bastante fuerza esta moto ahorita aquí vamos en bajada pero no vamos a aprovechar tanto la bajada porque si no van a decir ay que chiste corre tu moto porque vas de bajada ya bajamos el puente ahora si lo voy a acelerar cuarta va a llegar a 100 y no voy agachado la cámara si va enfocando hacia abajo ahí está miren ya voy a meter quinta y no voy agachado les digo la cámara si va enfocada como que hacia abajo en la forma que la puse al casco pero ahí va ya 110 nada más que les digo que aquí por los carros es muy difícil y ya si me agacho aquí pues va un poquito más pero no yo voy así normal ahí vamos a 110 y pues ya se nos va a acabar la carretera eso es lo malo aquí es bajada aquí no aquí si da más pero pues es bajada no, no tiene chiste y ya aquí ya lo empiezo a soltar porque pues aquí ya se acaba la recta pero nomás para que vieran una paladita de lo que les digo primera no da mucho primera no da mucho primera da como 30 pero si tiene mucha fuerza después segunda da como 60 tercera da 80 y cuarta da los 100 estaría chido ahorita que nos encontráramos alguna moto 200 o algo así y a ver si se quiere dar un jalecito quiero pasarme para allá pero vienen muchos carros creo que atrás de estos dos pasos y y pues tiene tiene buena fuerza para miren por ejemplo ahí despega duro y y pues no no tengo tanto problema para rebasar cositas así la neta si si vale la pena por los que tienen una cargo 150 porque recuerden que yo traigo motor de cargo 150 y lo quieran hacer 200 pues si da si da muchísimo y aquí voy por ejemplo voy a 40 bueno a 50 voy a 50 en cuarta y pues no me preocupa mucho porque pues la moto sigue empujando aunque vaya a baja velocidad y ya voy en cuarta sigue empujando miren ahí le di un jaloncito obvio no empuja tanto como si hubiera revolucionado chido desde primera segunda tercera y cuarta pero sigue empujando ahorita voy a 50 en quinta es que no sé si estoy grabando bien la cámara porque luego hago el casco para arriba y no sé si siga grabando el tablero pero pues ahí voy narrando más o menos lo que va pasando ojalá encontráramos otra moto para más o menos hacer una comparación pero no creo que no no vi ninguna moto así parecido a nadie que se pueda dar un tiro no sé cómo decirlo y pues ahí está la CGL CGL con swap un motor 150 y después ese motor modificado a 200 traigo este piñón 16 porque me parece que la cargo original trae piñón de 15 ahí los que tienen una cargo díganme según yo traen 15 de fábrica y yo traigo un 16 en el motor o sea el piñón el chiquito y atrás en el sprocket del rin se alcanzamos está bien feo ahí miren aquí ahí va otra moto pero no sé qué sea tercera 80 cuarta lleva a los 100 pero aquí ya se acaba este carril y pues ya no lo puedo dar más porque hay muchos carros pero ustedes díganme si corre o no corre y pues la verdad este mucha gente obviamente en la calle pues no no se da cuenta a simple vista que trae otro motor o sea se parecen a simple vista para la gente que no conoce pues es una moto se ve se ve normalita y podrían pensar que 125 es lo más seguro y en las tapas de los lados dice 125 en las tapas de la batería y eso las tapas de plástico de la moto dice 125 entonces si se sorprenden de como corre tanto y pues les digo ahorita pues no hay donde correrla hay tráfico y así pero la neta si corre yo digo que si corre ustedes díganme si miento o que pues la neta si tiene mucha fuerza en subidas también en subidas antes yo me acuerdo que en una subida la subía como a 50 y si se iba como que bajando la velocidad y ya yo por ejemplo si iba en cuarta la tenía que bajar a tercera y así y ahora en esa misma subida sigue empujando no mucho pero porque obviamente es subida pero si sigue empujando entonces es algo que dices no si obviamente si hay diferencia porque muchos dicen no es que para meterse pistón tienes que cambiar si hueñal si no no vale la pena si no no aumentan los centímetros cúbicos pues ya vieron banda la neta yo que diario diario manejo esta moto pues si sentí la diferencia y diario le meto unos este ah miren es un Avento un Avento no sé qué creo que es 300 o 250 yo creo que si le gano pero pues no creo que le quiera pisar y este pues les digo yo que manejo diario esta moto diario le meto 130 kilómetros 150 depende que tal esté la chamba porque yo reparto en esta moto y si si se siente la diferencia igual con pasajero antes pues si se como se puede decir se arranaba más miren aquí lo voy a pisar y en cuarta y está la subida pasamos al del Avento o sea obviamente él iba normal él no iba corriendo pero en su vida lo rebasamos bonito entonces yo siento que si ya de haber dicho qué onda con esa moto pues para hacer 125 o si jala y la neta pues si pues si luego todo el día quiere estar pícele 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 y acelerones pero pues ya ahorita ya estoy aprendiendo a manejarla más tranquilón si no me la voy a acabar pero pues ahí está el kit cilindro lo compré con ED Racing ya va a tener un año yo creo más o menos y pues ahí anda este traigo ahorita carburador normal de cargo 150 porque traía un cortina plana pero era mucha bronca se ahogaba y así si jala creo que un poquito más creo ese si no se los no se los aseguro como que sentía más respuesta pero si tú la acelerabas así de golpe así se ahogaba o sea yo sé que eso es normal en algunas motos como en las citalica no porque sean malas sino porque traen carburador distinto que es el de el de émbolo así no es de diafragma pero en el cortina plana pasaba todavía más si tú la acelerabas un poquito rápido se ahogaba y es mucha bronca carburar y aparte pues gastaba muchísimo más gasolina y como yo la uso para trabajar pues no me salía tanto entonces ahorita traigo carburadorcito normal el cilindro 200 motor de cargo y nada más ya si quiero abrir el escape este trae una salida extra que les digo se abre y se cierra al gusto si ahorita la quiero abrir este me bajo y la abro y ya traigo el escape directote directote y suena bien chido pero eso lo voy a dejar para el próximo video para que vean esa modificación y ahorita pues ya es de noche me gustaría grabarles bien la moto pero de día y pues ahí está bandita suscríbanse no he subido videos porque youtube me quitó la monetización entonces siento que tanto trabajo porque luego si cuesta editar este no lo voy a editar pero luego si cuesta editar y sientes que te esfuerzas mucho para que no te pague youtube porque les digo que me quitó la monetización y pues vamos a ver porque tengo que esperar al 11 de agosto para poder meter otra solicitud para que aprueben otra vez la monetización por eso es que no he subido video pero pues este lo voy a subir así sin editar y fum 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 como vaya entonces pues dejen su like y y yo creo que si me aprueban otra vez la monetización voy a necesitar los requisitos que son tener muchas miles de horas de reproducción en los videos este los suscriptores pues ya los tengo necesitas mil ya tengo como 13 mil creo algo así ya tiene mucho que no checo mis estadísticas de youtube y pues si necesito apoyo porque si me para recuperar la monetización necesito muchas miles de horas más de 4000 horas de de reproducción en mis videos en como en los últimos 6 meses me parece no recuerdo entonces pues si la neta necesito su apoyo y dejen su like igual para que el video llegue a más personas todos los comentarios que quieran hacer desde que me saluden este que tengan dudas con lo del motor con la moto todo lo que quieran saber coméntenlo eso también los comentarios me sirven mucho porque son interacción con el video y pues suscríbanse banda ahí está miren aquí traigo mi mochila les digo que ando chambeando pues ahí está banda espero que se haya escuchado bien porque traigo el micrófono muy muy cerquita y ahí está like suscríbanse y todo el apoyo que puedan ver en los demás videos gracias banda hasta la próxima chau Gracias.